La narradora, con Silvia Gutiérrez, bienvenida por segunda vez a Cítrica Radio, a Perfecto Desconocido. ¿Cómo te va, Silvia? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. Acá es mágico el espacio de aire, así que... La tocha me olvido. Ya te olvidás, estás en personaje, ya estás en... Ya está, no hay problema. Viste, cuando uno toma un remedio, o sea, hay que sacarlo rápido, ¿no es cierto? Yo digo, cuando escuches la melodía, quiere decir que el aire va a ser tuyo y empezás a contarnos... Hemos cambiado la melodía este año de la cortina, ¿eh? Escuchala, te va a encantar. Cuando quieras, te escuchamos y después conversamos. Muy bien. Bueno, hay loros, así como personas, que resultan ser muy contradictorias. Como el loro de mi cuento. Mi vecino Mariano tiene un loro desde hace años en una jaula en el patio. Él todas las mañanas se va a caminar con José, su amigo, por la plaza de casa. Pero, uno de estos días tan fríos que hubo de invierno, se les ocurrió ir a tomar el té a la casa, porque si no se iban a agarrar una bronquitis de aquellas. Ni bien entraron a la casa, el loro empezó a gritar, ¡Libertad, libertad, libertad! José, asombrado, no sabía de dónde venían esos gritos. Entraron al fondo de la casa, fueron al patio, se sentaron a tomar el té y el loro seguía gritando, ¡Libertad, libertad, libertad! No había minuto que no estuviera el loro gritando su muletilla, ¡Libertad, libertad, libertad! Tanta fue la congoja de José, que se fue de la casa de Mariano pensando que tenía que solucionarle el problema a ese pobre animal. Que no podía ser que estuviera sufriendo así. Fue así que al otro día, esperó a que Mariano se fuera de la casa y entró sigilosamente. Llegó al patio y el loro, en cuanto lo detectó, obviamente empezó, ¡Libertad, libertad, libertad! Sin dudarlo, abrió la puerta de la jaula y el loro seguía gritando, ¡Libertad, libertad, libertad! Pero aferrado a los barrotes del fondo de la jaula, no quiso salir. Ahí José quedó pasmado y comprendió que la libertad, en realidad, se va ganando de a poco. Y que no solamente es abrir una puerta. Espectacular, muy lindo. ¿De quién es? Es una tradición oral, que me pasaron en un taller de cuentos que hice y me encantó y lo adapté. Me contó Lorito que tenés un segundo tiempo, un segundo cuento, puede ser. Te escuchamos cuando vos quieras. Bueno, es de Alejandra Oliver Guggen. Ella se sentó en su banco, donde siempre miraban el mar, a esperarlo durante todo el día, durante toda la noche, durante toda la semana, durante todo el mes, durante todo el año. Se secó unas lágrimas y siguió esperándolo durante el resto de su vida. Él nunca se enteró, porque si se hubiese enterado, seguramente hubiese regresado a vivir con ella ese amor más grande del mundo. Pero los amores, como algunas cartas, a veces se pierden en el camino. Precioso, no lo conocía, ¿eh? ¿No? Hermosísimo. También tenés una poesía corta. Una poesía corta, pero ¿cómo? Dale, seguíte, seguíte. Vamos de continuado, ya podés charlar. Esperá, le saco esto, si no, no puedo ponérmelo. Haga, haga los cartas, está muy elegante, todo descomposé, violeta, muy bien, muy bien. Esta poesía es de una amiga que ahora vive en Río Grande, que se la escribió a su hija. Boca arriba, por las noches, dibujabas con el dedo nuevas constelaciones, en el pedacito de cielo que habita nuestro patio. Unías, en trazo breve, seguro, las estrellas a tu antojo. Luego, dabas a las formas recién nacidas, nombres insólitos, que pronunciabas con aire grave de Nobel descubridora. Y si te dijese que yo no había visto el cielo hasta que vos me lo mostraste, ¿me creerías? ¡Qué lindo! ¡Hermosísimo! ¿Vos de qué trabajas? ¿Sos docente, me dijeron? Era docente de informática, ahora estoy retirada, jubilada. ¿Cómo fue que te surgió el gusto por la poesía, por la narración? Siempre me gustó mucho narrar, leer, contar. Es más, mis hijos, con tal de no leer los libros que les tocaba leer en la escuela, me los daban a leer a mí. Que yo se los contaba después a ellos y ellos sacaban 10 mientras yo les contaba las cosas. Así que siempre me encantó contar y me gusta mucho leer. ¿Qué estás leyendo últimamente? Estoy leyendo La Forastera. ¿De quién es? De la autora, no sé, no me acuerdo. Es la serie de Outlander. El primer libro es excepcional. Yo me vi toda la serie, pero leer me encanta. ¿La conocías? ¿Vos lees a Outlander? Tiene mucho más detalles. Lo vi así por arriba. Además, uno lee un libro y ve la serie o mira la película y siempre hay diferencia. Hay diferencia. Y eso es lo divertido para mí. Pero totalmente. Tiene muchísimos más detalles que en la serie no están. Viste que normalmente te dicen que si viste la película no leas el libro porque no te va a gustar. Claro. A mí me gustó, la chica que me lo recomendó el libro, sé que lee muchísimo y dije, bueno, me lo compro y me lo pongo a leer. Ahí voy con el libro de todos lados. Me parece, ¿qué estás leyendo, Natacha? ¿Vos, gran lectora, escritora? Sí, estoy leyendo de Gioconda Belli, que me regalaron para mi cumpleaños. ¡Feliz cumple! Te vemos ahí. Fue un mangaso. Sobre la seducción. Es una historia muy interesante sobre... Traspasada esta época, ¿no? De Juana la Loca. Ah, mirá vos. Entonces, revivir el romance de Juana la Loca para tratar de investigar qué es lo que pasó con Juana la Loca. Si es que estaba loca. Y esa es la premisa del libro. A ver, si es que estaba loca. Todavía estoy leyendo, ¿no? Hay muchas versiones de este año en teatro. Hubo la de Pepe Sibriano, ahora viene también la de Ana Padilla. Estaba escuchando recién otra más de Juana la Loca. Che, muchísimas gracias Silvia. La verdad, un encanto. Vamos a sacar la foto clásica con los narradores. Vamos a subir. Así que bueno, ya volvemos con muy buena música.